Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros, en esta ocasión desde la Feria del Libro del Palacio de Minería. En este programa hablaremos sobre el misterio y la creación de las letras, las novedades editoriales, las librerías, el mercado, el gusto y los premios literarios. Un proverbio chino dice que un libro es como llevar un jardín en el bolsillo. Hoy, como cada sábado, nos adentraremos en el mundo de los libros. Visitaremos el jardín de Javier Cercas a través de Anatomía de un Instante. Se cumplen 30 años del intento del golpe de Estado del coronel Tejero en España. El Congreso español hace públicas las actas secretas del día en que se remesió la democracia española. Viajaremos en el tiempo desde la Revolución Mexicana hasta los años 70 con decencia. La novela del escritor mexicano Álvaro Enrígue. Uno se pregunta si estos actos públicos tienen sentido. Dos datos. Más del 50% de los mexicanos nunca han puesto un pie en una biblioteca. Más del 40% de los mexicanos nunca han puesto un pie en una librería. Adolfo Bioy Casares escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos en la otra aventura. Quizás usted lo recuerde o haya leído de aquella noticia que recorrió el mundo. Se han cumplido 30 años desde el día en que el coronel Tejero encabezó un intento de golpe de Estado en España. De eso trata Anatomía de un Instante del escritor español Javier Cercas. El libro ha sido un éxito de crítica y de ventas al mismo tiempo y cuenta desde innumerables puntos de vista el 23 de febrero de 1981. Pero el libro de Cercas es mucho más que esa efeméride que marca en muchos sentidos el principio de la vida democrática española. Se trata de una novela sin ficción, de una gran crónica de la vida política española, de un retrato de época y de los políticos españoles. Anatomía de un Instante cuenta la historia de tres traiciones gracias a las cuales fue posible construir la democracia española. La traición de Adolfo Suárez al franquismo, la traición de Gutiérrez Mellado a las fuerzas militares franquistas y la traición del líder comunista Santiago Carrillo al Partido Comunista. Javier Cercas nos recuerda que en política ceder no siempre es abrir la puerta de la derrota. La prosa clara y poderosa de Cercas, que ya había demostrado su capacidad para interesar y conmover en Soldados de Salamina, le da a Anatomía de un Instante una intensidad notable. Mientras avanzaba a través del increíble entramado de estas páginas, pensé que todo político mexicano debería leer este libro, aunque también pensé que es mucho pedir entre actores para los cuales los libros son ajenos a su práctica diaria. Entre los muchos libros que forman Anatomía de un Instante hay que mencionar aquel que busca la figura del padre, una búsqueda conmovedora y aleccionadora al mismo tiempo. Hacía yo mucho tiempo que no leía un libro capaz de transmitir con tal fuerza prosística sus pasiones públicas y sus obsesiones privadas. Anatomía de un instante del escritor Javier Cercas. En ocasiones la ficción y la realidad se encuentran, las une el tiempo y el azar. La novela de Cercas está contenida en las actas secretas que el Congreso español ha dado a conocer en estos días. Se trata de documentos guardados durante 30 años. Estos papeles revelan que el coronel Tejero dio la orden a los guardias civiles que ocupaban el Congreso de los Diputados que si había un apagón de luz y sentían que alguien los tocaba, abrieran fuego sin dudarlo. La orden de Tejero causó estupor entre quienes lo escucharon, según se asiente en el acta de aquel día. Atención desde la unidad móvil número dos, efectivamente los primeros diputados se acercan a la primera fila. La historia cambia por grandes hechos, pero también por detalles. Ese día se estuvo muy cerca de que el secuestro de los representantes populares terminar en una matanza. A las 7 y 40 de aquel día, el coronel Tejero tomó por el brazo a Adolfo Suárez y ambos salieron de la sala. Pasados unos minutos, las fuerzas ocupantes hicieron salir a Felipe González, Manuel Gutiérrez Mellado, Alfonso Guerra y Santiago Carrillo. En ese momento se produjo en la sala un grave silencio, pues nadie sabía qué pasaría con los principales personajes políticos de aquella España. El propio Javier Cercas escribió en su libro estas frases. Tiene razón Borges y es verdad que en cualquier destino, por complicado que sea, consta en realidad de un solo instante. Ese fue el instante que vivió Adolfo Suárez. En el marco de la feria del Palacio de Minería, dos recomendaciones. La primera de ellas, Philip Lopate, Retrato de mi Cuerpo. ¿Qué es el ensayo personal? Un género en el cual el autor inquiere a su alma y le pregunta por sí mismo. Las respuestas han ocupado a los clásicos desde Seneca hasta Montaigne. En estos tres ensayos, cuyo título y hilo conductor es el propio Lopate, el autor disecciona con la precisión de un cirujano, sus obsesiones y el mundo que lo rodea. Estamos ante un autorretrato honesto e incisivo, a través del cual echamos una mirada no sólo a los temas que interesan al autor, sino al autor mismo. Este libro es un excelente ejercicio de introspección e inteligencia. Uno de los más recomendables en esta feria del libro de minería. Una segunda recomendación, Descansa en Paz, de Link Disc. ¿Qué libro comprar puede ser este? Ahora que está tan de moda la literatura y el cine de los vampiros, podemos proponer esta historia de zombies que no quieren asesinar a la gente, simplemente quieren regresar a sus casas con sus seres queridos. Estos zombies, sin embargo, regresan con la carne putrefacta, sin poder hablar y despidiendo olores terribles. Esta novela representa una tragedia clásica enmarcada en lo sobrenatural, en la que se cuestiona la normalidad de la vida-muerte y se ponen a prueba los sentimientos más profundos de los vivos. Descansa en Paz. En la feria del libro de minería recomendamos a dos jóvenes narradores. El primero de ellos, Daniel Krause. Su libro Fiebre fue publicado por Planeta hace apenas unos cuantos meses. Está formado por ocho descubrimientos infantiles en los cuales los protagonistas se enfrentan a situaciones que los perturban y confunden, como si de pronto fueran lanzados de modo feroz al mundo de los adultos en un solo instante. Se trata de ocho ritos de iniciación. Cada personaje niño experimenta así, en su contexto, su propia personalidad que apenas empieza a delinearse. Hijo de hombre del escritor joven Miguel Ángel Hernández Acosta, nacido en 1978, publicado por el Círculo Editorial Azteca y la Editorial Yuz. El peor día de la vida de Rodrigo Castelares ha ocurrido. El padre que lo abandonó le ha dejado una herencia. Hernández Acosta intenta resolver una pregunta en esta breve novela. ¿Somos lo que nuestros padres han hecho con nosotros o podemos elegir otro camino? Álvaro Enrique ha logrado, a través del tiempo, depurar un estilo propio, manejar un lenguaje en apariencia sencillo para narrar sus historias. Ya en Hipotermia demostró su habilidad para narrar historias independientes que, sin embargo, pueden leerse como una sola. En Decencia, su más reciente libro publicado por Anagrama, El viejo Longuinos, que vivió el final de la Revolución Mexicana cuando era niño, es secuestrado en los años 70 por dos improbables guerrilleros acompañados de su madre. A modo de road movie, con saltos a momentos del pasado al presente, que no solo se sucede en el uno al otro, sino en simultaneidad, seguimos a estos personajes a través de su viaje de Guadalajara a la Ciudad de México. En el trayecto nos enteramos de la vida de Longuinos, quien poco a poco intima e incluso se hace cómplice de los supuestos guerrilleros. No cabe duda que los sucesos del pasado arrastran consecuencias difíciles de predecir hacia el presente. La historia de la humanidad está plagada de hechos interconectados que tendrán consecuencias incluso en el futuro. En Decencia, la Revolución Mexicana, las guerrillas que operaron en México desde mediados de los 70 hasta entrados los 70 y el tráfico de drogas, se relacionan a través de estos personajes de ficción en una trama inverosímil y con un final abrupto y realmente decepcionante. Durante los años de la Revolución Mexicana, varios empresarios huyeron de las revueltas y el caos reinante. Tal es el caso de la familia Garza Sada, quienes se exiliaron en Estados Unidos. Ahí, Eugenio Garza Sada, nacido el 11 de enero de 1892 y cuarto de los ocho hijos de Isaac Garza y Consuelo Sada, trabajó como dependiente de una tienda de ropa y acomodador de un cine, además de graduarse en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1917. Al terminar sus estudios, regresó a México y se incorporó a la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, empresa fundada por su padre y tío. Después, siguió una vertiginosa carrera como empresario, creó fábricas de Monterrey S.A., empaques de cartón titán, grafo regia, vitro y en cuanto quedó como director de la cervecería, creó la empresa Malta para producir sus propias materias primas. Nadie imaginó que algún día sería secuestrado, pues era considerado un empresario filantrópico que creó el Tecnológico de Monterrey, además de proporcionar vivienda y servicios de salud a sus empleados. Sin embargo, el 17 de septiembre de 1973, una camioneta Ford Pick-Up cerró el paso al Ford Galaxy de Eugenio Garza Sada, en el cruce de las calles Luis Quintanar y Villagrán, en Nuevo León. Dos jóvenes armados sometieron al conductor y a su ayudante. Otro más sacó al empresario de su asiento trasero. Finalmente, la resistencia que opuso el anciano en un intento por defenderse desató la balacera en la que Eugenio Garza Sada fue abatido. Los responsables del secuestro, un grupo de activistas de la Liga Comunista 23 de septiembre. Algunos miembros de este comando murieron en el intento de secuestro y otros más fueron desaparecidos durante el gobierno del presidente Luis Echeverría. El público encontrará en esta ventana un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir. Gajes del oficio, afurismos, frases máximas. Somos cómicos. Desde este punto de vista deberíamos vernos. Solamente el humor, rosa o negro o cruel, pero solamente el humor puede darnos la serenidad. Eugenio Nesco. Hemos llegado al final de esta emisión de La Otra Aventura. Soy Rafael Pérez Gai y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro y esta es la Feria del Libro del Palacio de Minería.